Los pilotos ya han completado la vuelta de calentamiento, muy importante para calentar los neumáticos y no tener problemas en las curvas 2 y 6. Todo está ya a punto para que se apague el semáforo y arranque el gran premio de Qatar. ¡Suscríbete al canal! 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 finales, cómo ha quedado la clasificación.